Como pueden ver, estamos con Javier Martínez Vesga, presidente del club de Santiago Tárrax. Y bueno, como hemos hecho durante toda la temporada, hemos repasado todos los éxitos y todo lo que es la temporada de las diferentes secciones del club, y hoy no va a ser menos, y nos vamos a poner al día, pues antes de las fechas de San Marcial, que nos tenemos que poner al día de cómo va todo, especialmente esa sección de Aguas Bravas, que bueno, van a tener el Campeonato de Europa en Lérida, ¿no? Sí, bueno, pero como siempre hago, las otras secciones también están en pleno movimiento. Venimos de, bueno, Remo en Burdeos, obtuvo una primera plaza con Portos y Espeolea muy buena, que luego han refrendado también en la sexta de Banco Móvil en Legutiano. Y pista, por ejemplo, pues viene del Campeonato España de Maratón de Valladolid, que han conseguido dos platas y un bronce, con una clasificación para el europeo. Ha estado, la verdad, muy bien. Este fin de semana van a pruebas ya cercanas, a Pamplona el sábado y a Puente de la Reina, los chiquis el domingo, en pista. Y bueno, centrándonos en el Campeonato de Europa, que empieza hoy en SEO, bueno, que empezaría ayer, pero bueno, que hoy ya tienen eliminatorias y todo esto, hemos conseguido que para las pruebas de clasificación del equipo estatal de Slalom, estemos representados en K1 hombres por Joan Crespo, actual cuarto mundial, cuarto en el mundial, en K1, por Ander Losigui en Canoa, en C1, que es actual cuarto olímpico, y con una progresión increíble por Johnny Otaño en mujeres K1. Entonces, bueno, independientemente que luego como técnico está en Sabi Taberna, está Ander Diez, gente también de Santiago Terra. Este europeo, hombre, yo por la evolución que he visto desde que empezamos con el Slalom hace 36, 40 años, yo creo que toca, toca. En el europeo nunca ha habido medallas, y bueno, ojalá que una de esas medallas se venga a Pairún, pero bueno, consiguiéndolas, primero hay que competir. Hay mucho nivel, ¿no? Total, total. El campeonato de Europa posiblemente, ten en cuenta que solo faltarían chinos, australianos y estadounidenses, bueno, alguno del país americano, pero los diez primeros, casi los veinte primeros, son, estuando en alguna categoría poca, poca que se mete en estos países que te he dicho mundiales, australianos igual y tal, está al máximo, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que se lo tienen muy asumido, están con mucha moral, y aunque no están al 100%, porque, como sabemos, en septiembre, en la semana de fiestas de Don Jarvi, son los mundiales en Bratislava, y ahí se va a conseguir la plaza olímpica, la plaza, el número de plaza, o sea, no la persona. Entonces, claro, yo creo que están mucho más finos para eso, pero estoy convencido que compitiendo en Sudurgel, que es prácticamente el canal donde entrenan, Joan Crespo, por ejemplo, ayer lo oía también en la radio, decía que, claro, que él compite totalmente en casa. Eso es un arma de doble filo, es muy bueno, como pasó en el mundial, que se clasificó octavo, me acuerdo, en el 2009, y el año pasado ya cuarto, aunque corrió ya en Tachen, y, como te digo, es un arma de doble filo, puedes quedar el mejor, ganar, y la misma presión te puede afectar. Joan Crespo, te digo que está en progresión, y bueno, estará ahí con Mayalen compitiendo, y ojalá tengan suerte las dos. Sí, 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 tendréis toda la comunicación, ya sabéis cómo va esto. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros.